Muy bien, continuamos acá en el seminario de comercialización, ya cerrando una jornada, la verdad que muy interesante, con temas muy interesantes para el productor. Estamos con Federico Mayer, el socio y técnico de Global Tecnos. Federico, ¿qué balanzas hace el Congreso? La verdad que, en primer lugar, muy contento con la gente que van pasando los años, van cambiando las circunstancias, momentos de mucho optimismo, momentos por ahí de aires más fieros y seguimos trabajando con ellos. Así que lo primero para nosotros es esa sensación de felicidad de la gente con la que trabajamos todo el año. Ya puntualmente, para lo que es la charla y los mensajes y lo que pudimos ver, me gustó el poder plantear un contexto que uno le daba por certero, de que cambia, bueno, sí, va a cambiar, no sabemos cuánto. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, empezar a tomar decisiones... No todas las decisiones son operativas y no todas las decisiones se ven. Hay muchas decisiones que me parece que fue el momento de poder ese trabajar por adentro que no se transforme en parálisis. Que el auto que está acelerando el motor para inflar el motor y salir de pique, no es lo mismo que el auto que está parado o estacionado, aunque afuera se vea lo mismo. Y me parece que lo más importante es eso. Bueno, tenemos un año y medio por delante donde algo va a cambiar. Bueno, ¿cómo nos preparamos? Primero, preparémonos, arranquemos el motor, inflemos el motor, y ahí vimos algunos casos que me parecieron buenos donde, bueno, no todo es, hagas un quiladero, intégrate verticalmente, parate. ¿Podés hacer lo mismo y mucho mejor? ¿O haciendo más eficientes los procesos o estudiando los procesos? ¿O, no sé, agrandando un poco de campo, mejorando la maquinaria, integrandote puertas dentro del campo? Hoy se hizo también en muchas oportunidades una diferenciación entre el productor, este productor que está buscando las oportunidades, esperando las oportunidades, remándola un poco más, entre los otros productores que están vendiendo ante las necesidades, como siguiendo al mercado o esperando oportunidades que muchas veces no llegan. ¿Cuál es el consejo al productor en general que hoy todavía no está usando tanto las herramientas comerciales, etcétera? El consejo, creo que hay que tomar todas las herramientas. Uno después no sabe cuál herramienta va a usar. Uno está jugando un partido de tenis y cuando eras chico y te enseñaban a esperar la pelota. No le esperes quieto, esperen el movimiento. Después, si vas a usar un revés, si vas a usar un revés con slice, si vas a usar un revés con top, alto, bueno, vienen un montón de variantes. Vos lo que tenés que tener son la mayor cantidad de recursos que te permitan a vos dar estabilidad en el peor escenario y después construir, pero con estabilidad. Y creo que las herramientas comerciales son recursos. Y lo que tenemos que tener a disposición son todos los recursos. Cuando me dijeron, che, mirá qué bien juega este tipo, qué bien le pega el drive, sí, pero de revés no sabe jugar. Y bueno, no podés ser un mejor tenis. Y creo que... Gracias. 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 Gracias.